Transmite Telefe LS 84 TV Canal 11 República Argentina ¿Están listos en la tribuna? Más que listos están Vamos a presentar Primero a sus Cuatro paquitas que hoy están con ella Aquí están Katu, Bianca Katia y Ana Paula Aquí están las paquitas Vamos a saludarlas Están las cuatro, muy lindas ¿Quién es Katu? Que hay muchos gritos para Katu ¿Qué pasa? Ya están las cuatro aquí en el estudio Bonísima, mirá, mirá Muéstrela, Antunes Antunes muéstrela Muéstrela porque Ya está ubicada Ya está ubicada en la naranja Ya está ubicada A ver, que se haga oír el grito A ver Esto se viene abajo, eh Aquí está Mañana Vuelve a la Argentina Con su programa Con su programa El show de Yuya Que dicen que está espectacular Como Cábala Porque la otra vez Le fue muy bien Cuando vino nuestro programa Repetimos ese momento Y hoy aquí En Ritmo de la Noche Así la recibimos A Suya Aquí está Suya ¡Qué divino! Impresionante, van a cantar todo el día ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día me quiero más! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Se ha duplicado la hinchada, ¿eh? Yo quiero decir muchísimas gracias también por los carteles. Gracias, Uruguay. Gracias a Gabi. Diego. ¡Mira qué lindo! Suya ídola, dice ahí. Gracias por volver. Suya, te requeremos. Las Paquitas también. Suya ídola, las Paquitas, los Juniors, allá arriba, los meninos de Suya, presente. Suya, Paquita, Suya, te super quiero. La barra de Suya, Suya, te amo, Suya, presente. Gracias por volver. Suya, ¿es de Boca? ¿Es de Boca, Suya? No, no sé qué soy. Sí, no. No, no sé qué soy. Yo soy de Argentina. Yo no sé si soy de Boca, River. Yo soy de Argentina. Gracias por volver, dicen algunos carteles. Te extrañamos mucho para que vuelvas. Estaba hoy aquí con nosotros. Jujubas también. Los Jujubas, te amo. Muchísimas gracias. Extrañaba a todos. De verdad que sí. Y sabes que muchas veces cuando estaba en Brasil yo me acordaba de estas canciones y cantaba en Brasil. ¿Ah, ya te cantan así? No. No, hay otras cosas que canto, pero no así canciones enteras, así cosas pequeñas. Y entonces me acordaba y quedaba cantando, ¿sabes? En el programa, ole, ole, ole. Bueno, impresionante la gente que ha venido. Estaba diciendo yo en la presentación que la otra vez como cábala viniste un día antes de tu programa y realmente tuviste un año espectacular. Y queríamos repetir eso también porque la verdad te dio mucha suerte y a nosotros también nos dio mucha suerte que estuvieras un día antes del comienzo del programa. Que me han dicho que va a venir con una escenografía espectacular, con nuevos juegos, con un montón de cosas nuevas, ¿no? Nuevos juegos, nuevos cuadros. Gracias. 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 Es verdad. El programa va a tener juegos, escenario, vamos también a traer atracciones internacionales y tenemos también paquitas nuevas que son las dos argentinas. Ah, ya hay paquitas argentinas ahora. Sí, voy a traer también una paquita peruana para que las personas conozcan. Al tiempo voy a traer las otras paquitas que ya existen en Chile, que yo tengo una paquita también. Entonces vamos a traerlas para que todo el mundo conozca acá en Argentina y también en los otros países. El programa ahora está pasando también en otro país que ahora tenemos 17 países el programa pasado. 17, ah, un fenómeno, muy bien. Marlene vino. La atrás. ¿Está en el control? Bueno, le mando un beso grande a Marlene. Antes de hacer, Yuya, su presentación aquí, yo quiero que todos compartamos este momento. Va a ser una sorpresa para ella porque todavía no se han visto estas imágenes aquí en Argentina. Este es el programa que hizo Yuya en España. Se llama Yuya Park y la van a ver, van a ver. Este es el programa que hizo Yuya, ella lo va a comentar. Yuya Park, el programa que hizo la televisión española. Programa que está saliendo en España. Este es un resumen de lo mejor que ha pasado en el programa, con el topollillo, con los elefantitos, con el lagarto. Como lo pasaste en España, ¿bien? Los juegos. ¿Y esos juegos? Sí. ¿Y eso? Es la casa de la guasa, la parte final, la tartasa. A ver esto. ¿Cómo se llama? Este es el último programa que hizo Yuya en España. A ver. ¿Y eso? No, 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 no. Es un traje que estaba. ¿Dos juntas? Bueno. Bueno, que lo digan las dos, a ver. ¿Dos juntas? ¿Dos juntas? ¿Cómo se llama? Espera, espera, espera. Uno, dos, sí. Paquita. Paquita. Empatado. Si está empatado, entonces, ¿cómo es, Julito? Para él, toma pastel. ¡Guau! ¡Qué pastelada! ¡Ay! Yo no te había visto. ¡Guau! Mira, guay, mi micrófono. ¿Y todos esos pasteles? Mi micrófono, lleno de pastel. ¡Uuuh! Las paquitas aquí. Pero vos ahí... Cuatro, cuatro tartas. Pero pudiste, pudiste irte... ¡No! ¡Esa sos vos! ¡Ah! ¡Ay, señora! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mírala! Todo el mundo quería poner la tartas en mí. Muy buena. Muy buena. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No, no, no era así. Es que el último programa que yo hice allá, hicimos porque tenía el grupo Roza, el equipo verde, entonces los grupos que más tenían vencidos iban a dar tartazas en los otros. Pero estaba empatado para despatar una pregunta. Pero empatar una pregunta, entonces todo el mundo tartazas en todo el mundo. 500 tartazas. Yo tenía el micrófono y... Sí, se escuchaba el micrófono, todos los ruidos en el micrófono por los pasteles. Bueno, vamos a arrancar, va a arrancar Yuya cantando aquí con el tema nuevo de este programa que se llama Yuya Park. Este es el tema, ¿se conoce acá en Argentina o todavía no? Yuya Park, ¿lo conocen? Conocen todo, unos fenómenos. Te siguen, conocen todos. Arranca Yuya, canta en ritmo de la noche. Yuya Park comienza a cantar la diosa brasileña aquí en Telefe. Vamos. El mundo es un parque de ruedas gigante, del cielo azul y inquieto redondé. El mundo es un parque de ruedas gigantes. 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 Que el amor nos oriente, para hallar la luz que hay en tu corazón. Vamos al frente, que el amor nos oriente, para hacer real un mundo de ilusión. El mundo es un parque, que rueda gigante, del cielo a su inquieto redondel. El mundo es un parque, que rueda gigante, del cielo a su inquieto redondel. El mundo es un parque, que rueda gigante. Oh, 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 oh. Subiendo montañas, bajando en los cieles, en dirección a tu corazón. La vida es un arte, que todos reparten, en pedacitos cada emoción. Contando bien alto, la luz al viento, sintiendo la aventura de ser. Sabrás que este viaje, más lindo se hace, sin la felicidad en el bosque. Vamos al frente, que el amor nos oriente, para hallar la luz que hay en tu corazón. Vamos al frente, que el amor nos oriente, para hacer real un mundo de ilusión. ¡E, o, 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 o! Eo, deo, eo, deo, po, 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 po. Eo, deo, deo, eo, deo, po, po, po. Eo, deo, eo, deo, po. Gyusha Park, así se presentó Gyusha en ritmo de la noche. Quiero que sepas que hoy tenemos dos tribunas. Una acá con más de, yo creo que acá hoy hay más de 2.000 personas adentro del estudio, entre los que están acá abajo y arriba, sí. Y afuera han quedado Más o menos mil, mil quinientas personas Que te están viendo a través de la pantalla gigante Que instaló Daniel Grimalde Vamos a mandarle un beso grande a toda la gente Que está afuera, le pedimos disculpas Que no han podido entrar, pero es impresionante La gente que hay afuera Son mis seguidores también, que han venido hasta acá Dando mucha suerte Para mí, y diciendo Por favor, déjame entrar Pero no puedo, mañana le programa Sí, hoy no Bueno Entonces un beso a todos los que están afuera De mis paquitas también Va a seguir cantando Yuya Impresionante, la gente que hay Están apiñados ahí en la tribuna Acá a los costados, no saben la gente que hay Es impactante realmente Bueno, cuántos vinieron Acá, cuántos vienen a trabajar Los fines de semana que trabajas aquí en Telefe Cuánta gente viene de Brasil Son más de 20, ¿no? Sí, son más de 20 Son más de 20, 30, 30 y poco Algunas veces menos Hasta que ponemos todo Todo como queremos acá Más de 20 personas Después disminuimos para Porque tenemos buenísimos profesionales Argentinos acá Sigue cantando Yuya Y este tema Para cerrar este primer bloque Esta primera parte de Yuya en el programa Lo conocen todos Se llama Chindo Lele Canta Yuya el ritmo de la noche Vamos ¡Más suerte! ¡Más suerte! Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no deja de bailar ¡De bailar! Todo el mundo pide Todo el mundo pide Cuando dejó de tocar ¡Otra! ¡Otra! Todo el mundo está feliz ¡Muy feliz! Y no deja de bailar ¡De bailar! Todo el mundo pide Todo el mundo pide Cuando dejó de cantar Haciendo palmas Y dando un grito Vamos arriba y pasa la energía Haciendo palmas y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver la mano así Arriba, arriba, balasándonos así Yo quiero ver chingalele Niñate, niñate, shiki, shiki, muévete Yo quiero, quiero, quiero ver la mano así Arriba, arriba, balasándonos así Yo quiero ver chingalele Niñate, niñate, shiki, shiki Ay, 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 ay Chingalele Niñate, niñate, shiki, shiki, muévete Ay, 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 ay Chingalele Niñate, niñate, shiki, shiki, muévete Ay Ay Ey Ey Er Ey Todo el mundo está feliz Y no deja de bailar Todo el mundo pide bris Cuando el bebé son de tocar Todo el mundo está feliz Y no deja de bailar Todo el mundo pide bris Todo el mundo pide bris Cuando dejo de cantar Haciendo palmas y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver la mano así Arriba, arriba, balanciéndonos así Yo quiero ver chibarale Un yek, un yek, un shiki, shiki, un molete Yo quiero, quiero, quiero ver La mano así Arriba, arriba, balanciéndonos así Yo quiero ver chibarale Un yek, un yek, un yek, shiki, shiki, un molete Chibarale, un yek, un yek, un yek, shiki, shiki, un molete Chibarale, un yek, un yek, shiki, shiki, un molete Chibarale, un yek, un yek, un yek, un yek, un yek, shiki, un molete Impresionante, impresionante Este chibarale, te vas a cambiar de ropa Las chicas también No, las chicas no Se cambia de ropa, Yuya Y en el próximo bloque Canta la diosa brasileña otra vez La dejamos que se cambie Nos cambiamos nosotros también Y enseguida sigue el ritmo de la noche Ya volvemos Canta la diosa Canta la diosa Con nosotros en primera duda Con nosotros en primera duda Vamos, no te pongas tan duro Quede nunca el futuro Nunca vas a negar Vamos ya, no corras de espalda No te haces con las nadas Y déjate llevar Seguí que es tu camino Mándate en un mar Se esto va a cambiar tu destino Animate a avanzar La movida es allá La movida es como pan CULSANAN FAN 92